Operativo Monarca, Arde el infierno, Inspira de los corruptos, y solo es el comienzo de la justicia divina que el pueblo salvadoreño proclamó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Wilson Villaverde y soy la voz oficial de Alfa Producciones. Señores, preparen pochoclos, picaditos o una botellita de agua. ¿O por qué no un champán para el brindis? Lo prometido es en deuda y el pueblo salvadoreño está contento con esta impactante noticia. Estas son las personas que la Fiscalía General de la República acusa de beneficiarse económicamente, tras actividades organizadas desde la Alcaldía de Zacatecoluca y otro caso adicional en la Alcaldía de San Rafael Obrajuelo, incluyendo a sus respectivos ediles. En total, 16 personas detenidas, que presentó de forma pública el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil. Entre otorgamiento de contratos de obra de forma irregular, adquisiciones de material para donarlo a la comunidad también de forma irregular, adjudicación de carreteras de forma irregular, establecer o declarar una terminal de buses, tanto al norte como al sur de Zacatecoluca, también de forma irregular y siempre con dinero de por medio. Una de las acusaciones contra los involucrados es que hubo un pago de dinero de empresarios del transporte público, directamente al Consejo Municipal de Zacatecoluca, a cambio de afectar a la competencia de estos, incluyendo como cómplices a dos miembros de la Policía Nacional Civil. Se ha capturado a un subinspector, un oficial de policía. ¿Cuál es la actividad que desarrollaba el oficial? Es colaborar, desarrollando actividades policiales en beneficio, en el favorecimiento de las competencias desleales, ya sea para ir a sancionar lo que es la competencia desleal del transporte público, en beneficio de estos proyectos de las dos terminales. Las personas detenidas por el caso en la Alcaldía de Zacatecoluca son Francisco Salvador Iresi, alcalde, Santos Portillo González, concejal, Carlos Arturo Araujo Gómez, concejal, Ever Stanley Enríquez, concejal, José Denis Córdoba, concejal, Edenilson Amilcar Pérez, empleado de la UASI, Miguel Ángel Chicas, abogado, Manuel Ayala, subinspector de la PNC, José Ricarte Pineda, empresario, José Hernández Fuasillón, empresario, José Hernández Quinteros, empresario, Jaime Gilberto Valdés, empresario de Valcas S.A. de CB, Alejandro Oswaldo Cruz, comerciante quien fingió ser ingeniero, Luis Ángel Jiménez, quien participó en licitaciones. Además, en este caso hay tres personas prófugos de la justicia, Eduardo Lara, empresario, René Hernández Faución, empresario y Ranulfo Portillo, otro agente de la Policía Nacional Civil. Por su parte, en San Rafael Obrajuelo, los dos capturados son el alcalde Rafael Amilcar Aguilar y el concejal Luis Armando Gómez, quienes adquirieron mil quintales de maíz, producto de las tormentas Cristóbal, Amanda y Eta, en el año 2020, pero se apropiaron de 900 de estos quintales, los cuales vendieron a 11 dólares cada uno, con una ganancia ilícita de 9.900 dólares. Néstor Hernández, Noticiero Hechos ¿Cómo te queremos aquí en Paraguay, Nayib Bukele? Creo que en muchos países también coincidimos. Es un logro muy importante. Felicitaciones a la Policía Nacional y a todo el equipo que se involucraron en este operativo monarca, que solo es el principio. Como dice el dicho, la mentira tiene pata corta. Pero mejor yo me quedo con la otra que dice, la mentira tarde o temprano se descubre. Porque sinceramente, después de más de 30 años, esto sí que es justicia. Un gobierno que sí trabaja para el pueblo. Y esto es un simple mensaje para todos los políticos del mundo, en especial a los corruptos. La gente está cansado, ya no soporta la mentira, no soporta a los depravados corruptos. Ya estamos en época donde la verdad reina. El pueblo necesita un líder, así como Nayib Bukele, que trabaje en conjunto con su pueblo, con transparencia y amor a la patria. El Salvador, felicidades. Sigan así. Ejemplo mundial. Que Dios lo bendiga. Amén. Gracias por mirar el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, déjanos tu comentario, ayudanos a compartir, suscríbete a nuestro canal y seguinos en todas nuestras plataformas en las redes sociales, Instagram y Facebook. Esto es Alfa Producciones.